Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de entrar en materia, quiero daros las gracias por el apoyo recibido en el vídeo de la semana pasada la verdad es que os pedí que en los comentarios me dejaseis si os había gustado el vídeo, si os había gustado la forma de narrarlo la forma más natural, como lo hago en Big Spain, y muchos de vosotros me dijisteis que sí así que vuelvo a las andadas y el vídeo de hoy volvemos a hacerlo a pelo, como se suele decir sin guión ni sin nada y a ver qué pasa, porque no las tengo todas conmigo en el vídeo de hoy, como estáis viendo, vengo a haceros la review de una Extrema Ratio ya sabéis, esa marca italiana que se dio a conocer al mundo entero por sus modelos tan diferentes tan agresivos en algunos casos y sobre todo modelos destinados al mundo militar y hoy concretamente vengo a enseñaros un modelo que me ha vuelto loco desde que lo vi en la página web y os hablo de la Extrema Ratio BD4 Contractor Desert Warfare para la gente chicos que no hayáis visto ni siquiera en foto este modelo quedaros, quedaros porque vais a alucinar, en serio pero antes como siempre, vamos con la intro bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene dentro de una caja de cartón en este caso es cartón duro, a mí me gusta bastante este tipo de cajas donde vienen presentadas las Extrema Ratio a mí me gusta todo tipo de cajas, según dice mi chica y mi familia tú es que te gustan mucho las cajas bueno, pues esta no iba a ser menos, la verdad cartón duro, tiene buen color no sé, a mí me gusta bastante vamos a quitarle la tapa por ahí vamos a sacar nuestra Extrema Ratio que luego veréis y aquí quiero apuntaros dos cosas como veis dentro de la caja viene el certificado de garantía y también viene este papelito que me vuelve loco que me parece todo un detalle también por parte de Extrema Ratio donde adjunta el número de lote, el año de fabricación y también el código de control de calidad, por así decirlo esto sería por así decirlo una forma de decirnos que nuestra Extrema Ratio es auténtica no es ninguna copia vamos a apartar esto por aquí vamos a cogerla por fin en nuestra mano y vais a alucinar el pedazo de monstruo que hoy os traigo o sea, en serio desde que la vi en la página web me enamoró porque quería saber qué se sentía al tener esto en la mano y la verdad es que, vamos me ha dejado loco en cuanto pude tenerla entre mis manos ahí la tenéis chicos fijaros el tamaño sin cogerla fijaros qué bestialidad, qué monstruosidad esta BD4 de Extrema Ratio o sea, brutal, brutal es que no sé sinceramente chicos por dónde empezar porque me parece brutal estaría viéndola, no sé, durante mucho tiempo pero bueno, vamos a empezar como siempre por el sistema de apertura en este caso el sistema de apertura es el conocido como Flipper porque tiene esta aleta que con el índice haciendo fuerza abriríamos y sacaríamos nuestra hoja como estáis viendo trae dos aletas una por cada lado eso quiere decir que esta navaja es tanto para diestros como para zurdos ¿vale? de esta manera sacaríamos la hoja los diestros y de esta manera sacaríamos la hoja si fuésemos zurdos fijaros el tamaño chicos yo la verdad es que intenté abrirla sin más o sea, haciendo fuerza simplemente en el Flipper, ¿no? en la aleta pero no consigo abrirla sin tener que darle el latigazo sin que le dé el latigazo a mí se me hace imposible obviamente al ser tan grande el recorrido que tiene que hacer la hoja pues me es imposible me estoy dando cuenta que no coge casi ni en el plano o sea, fijaros el pedazo de navaja que es esta extrema ratio daros cuenta que las aletas del sistema de apertura el Flipper también hacen de guarda ¿veis? la verdad es que el diseño está muy cuidado y de esta manera pues podríamos usar nuestra nuestra navaja sin miedo a hacernos daño con la hoja ¿no? que ahora vais a ver por otro lado como estáis viendo viene también con estas marcas aquí para que facilite también incluso el agarre o mejor dicho no haya deslizamiento cuando usemos nuestra extrema ratio ¿no? si nos fijamos en la hoja pues de esta hoja hay que decir muchísimas muchísimas cosas bueno, antes que nada recuerdo el vídeo de la extrema ratio que hice hace tres meses más o menos que dijiste y si es que no me gusta que tenga la marca en la hoja no sé yo soy de esa generación yo creo que nos encantaba llevar las zapatillas deportivas con el letrero grande de Nike las camisetas no sé y a mí me gusta mucho que lleve el letrero da no sé mucha personalidad a la navaja no sé a mí sinceramente me gusta bueno como estáis viendo el tipo de hoja que nos trae esta BD4 es de tipo Spear Point ¿vale? que sería su nombre en inglés Spear Point o conocido en español como punta de lanza en este caso como estáis viendo viene con filo recto y ha acabado lavado la piedra pero ojo porque lo más llamativo de esta hoja es que como estáis viendo tiene doble filo además no doble filo normal sino que doble filo mixto ya que como estáis viendo en esta parte de la hoja tiene un filo serrado que sirve bueno pues para serrar o para cortar todo tipo de cuerdas correajes y todo esto ¿no? va obviamente un filo serrado para determinadas situaciones viene muchísimo mejor que un filo recto ¿no? como estáis viendo otra cosa que me llama muchísimo la atención también de este tipo de hoja el Spear Point o punta de lanza es que al tener esta punta tan tan fina y tan aguda pues posibilita pues yo que sé la realización de profundos cortes penetrantes sin apenas ningún esfuerzo o sea daros cuenta poner esto en algún sitio que entra la navaja sola pero sola como estáis viendo el filo es totalmente simétrico y comienza como estáis viendo aquí en esta parte serrada la hoja me parece sencillamente espectacular es verdad que puede ser muy agresiva pero chicos estamos hablando de navajas que son destinadas para un uso militar no sé a mí sinceramente me encanta vamos a hablar ahora sí del acero en este caso está fabricado en acero Bowler N690 ¿vale? con una dureza de 58HRC según la escala Rodwell ¿este tipo de acero es bueno o es malo? ¿qué tipo de acero es? hombre pues es un acero que podemos considerar de gama intermedia tirando a gama alta es un acero muy bueno que se fabrica en Austria y la verdad es que como ya os comenté en otra navaja este tipo de acero está diseñado por así decirlo para ambientes un tanto atípicos como pueden ser aguas saladas selvas tropicales o pantanos ya que este tipo de acero aguanta muy bien la oxidación esa es su mayor virtud que aguanta muy bien eso el oxidado ¿no? deciros también que este tipo de hoja la Spear Point se utiliza comúnmente para realizar dagas o cuchillos de combate ¿vale? por lo que podemos decir que está diseñadas para intervenciones táctico-militares su sistema de bloqueo es el llamado Liner Lock que vamos a activar ahora mismo y como estáis viendo consiste en esa pletina esa pletina de metal que es la que bloquea la hoja ¿vale? lo estáis viendo en este caso esa pletina incluso viene con con esas arrugas con ese dibujo para que a la hora de cerrar nuestra navaja pues no se nos resbale el dedo ¿no? ojo porque a mí me cuesta cerrarla a una mano bueno no es que cueste sino que hay que seguir una serie de pasos ya que yo a una mano no he conseguido cerrarla de un solo paso tendríamos que con el pulgar pues ya sabéis desplazar la pletina y yo mi forma de cerrarla sería esta hay que recordaros chicos ojo que al tener doble filo no podéis tocar la hoja con esta mano no deberíais de tocarla porque eh os podéis cortar la verdad es que gracias a sus dimensiones he intentado pensar para qué podríamos utilizar esta BD4 y se me ha ocurrido la idea de utilizarla para golpear incluso para romper cristales o para hacer cualquier tipo de golpeo ¿vale? lo que pasa es que me he dado cuenta que como estáis viendo aquí sobresale un poquito la sierra de uno de sus filos la verdad es que bueno vuelvo a repetir que como esta navaja está diseñada para un ámbito militar todos los militares o muchos militares llevan guantes o sea que la única manera por así decirlo de utilizarla sería con un guante es verdad que quedaría justo en el juego de la mano veis donde pliega el dedo pero así todo puede resultar peligroso el utilizarla para dar un golpe así sin usar guante ya que nos desgargaríamos obviamente todos los dedos el mango de esta navaja BD4 con tractor presenta una forma muy elegante a pesar de ser una navaja bastante agresiva y por así decirlo de corte militar pero sobre todo el mango es muy muy funcional está fabricado en aluminio anodizado y diréis ¿y eso qué quiere decir? bueno pues quiere decir que por así decirlo cogen el aluminio y le echan por encima una capa protectora que lo protege del óxido y de la corrosión ¿vale? entonces analizamos el mango está protegido contra la corrosión o sea es ideal para ambientes húmedos pero es que además la hoja está fabricada en acero bowler N690 que también su mayor virtud es la resistencia a la corrosión entonces hace que esta BD4 contractor sea prácticamente indestructible en los ambientes con humedad en la mar en todo lo que tenga que ver con el agua ¿no? recordaros también chicos que a uno de los lados como estáis viendo viene con un clip portabolsillos que ya os digo que está súper súper duro y recordaros también que la navaja era tanto para diestros como para zurdos así que el clip lo podremos mover de esta parte de la cacha a la parte trasera ahora sí chicos pasamos a ver pues lo de siempre sus especificaciones técnicas es una navaja muy ligera a pesar de sus dimensiones con un peso de solamente 130 gramos su longitud total es una brutalidad es de 280 milímetros con una longitud de hoja de 123 milímetros su longitud cerrada es de 155 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros y antes de irme quiero recordaros algo muy muy importante supongo que la gran mayoría de vosotros ya lo sabréis pero quizás otros tantos no y es que esta extrema ratio BD4 es ilegal portarla en España ojo no comprarla ni venderla pero sí que es ilegal portarla porque su hoja mide más de 11 centímetros así que bueno la podéis comprar como colección como compráis tantas otras deciros como curiosidad que esta navaja donde es ilegal incluso venderla el comercial con ella es en Italia a pesar de que extrema ratio es una marca italiana bueno pues esta navaja no se puede vender en Italia porque las leyes de Italia dicen que no se puede comercializar hojas navajas con doble filo vale en este caso esta al ser una navaja así aquí en España pero ojo porque vuelvo a repetir que al tener más de 11 centímetros de longitud la hoja aquí no se puede portar así que por así decirlo aquí en España la podemos utilizar como navaja de colección por cierto deciros también para muchos de vosotros como consejo deciros que si la queréis sacar de casa que sí que la podéis sacar de caja de casa perdón os aconsejo que la llevéis dentro de la caja vale por eso he dicho casa caja en lugar de caja os aconsejo que la llevéis dentro de la caja y a ser posible en el maletero vale porque si os parase la guardia civil por así decirlo la policía la excusa que tenéis es que la estáis portando o la estáis mejor dicho trasladando vale así que si por ejemplo os apetece sacarla de casa y llevarla a casa de un amigo a enseñarla o yo que sé o hacer algo con ella en algún lugar privado recordad que lo mejor para no tener problemas sería meterla dentro de la caja meterla por ejemplo dentro de una bolsita y llevarla en el maletero a la vista vale a la vista para que no piensen que la estabais guardando de nada pero eso justificar por así decirlo que simplemente la estáis desplazando y no la vais a usar en ningún momento y nada más chicos ya sabéis que si os ha gustado esta extrema ratio BD4 que a mí me ha vuelto loco y queréis comprarla podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal cuchillería Gómez de Pamplona vuelvo a repetir que a mí me ha parecido una navaja que me encantaría poder usarla sinceramente pues yo no sé no sé de dónde voy a estar dentro de un año dentro de unos meses ojalá estuviese en un país que me permitan utilizarla y poder usarla para todo tipo de trabajo o eso o meterme a algo militar o bueno no sé la verdad es que me gustaría muchísimo poder utilizarla pero las leyes aquí de España ya sabéis que son bastante duras con este tema y no podemos pero bueno pues no quita que la tengamos en casa o en nuestra finca privada y podamos hacer con ella lo que queramos dentro de un ámbito por así decirlo bastante cerrado e íntimo así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like dejadme en los comentarios otra vez si os gusta este tipo de vídeos pues eso más naturales sin guión y todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Knife Spain así que nada chao Chau 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 Chau